Música Amigos de Nuestro Fucho, ¿cómo están? No se salvan de este programa. E increíblemente, Mangy, siguen ahí, nos siguen viendo, les agradecemos. Pidiendo. Inexplicablemente, ¿por qué? Inexplicablemente, les agradecemos mucho. Tuvimos algunos problemas, bueno, fue fecha FIFA. Nos dio hueva. Nos dio hueva, tuvimos algunos problemas ahí con los micrófonos. No se crean. Sí, los micrófonos sí es cierto. Estamos obviamente queriendo mejorar para usted, prometiéndole que a partir de enero este programa va a sufrir una metamorfosis impresionante. No, voy a empezar a producir. No, se crea, está bien, está bien, hace falta, hace falta. Les damos la bienvenida a través del canal de YouTube y de Atracción Deportiva también. Sí señor, saludos a todos los amigos de Atracción Deportiva. Pues bueno Beto, rapidito el tema porque también las estadísticas, ustedes quieren programas de dos horas, las estadísticas de YouTube dicen que nos ven 22 minutos. Ya estamos viendo si Netflix nos contrata para hacer programas de dos horas. Sobre todo de la verdadera historia como la Luis Miguel. Ándele. Que nos tenemos una vida muy tortosa antes de que nos dejáramos a esto. Bueno, los regios otra vez. Otra vez. Otra vez lo mismo, el mismo guión. La riegan, se justifica. Ahora no la regaron. Y para las sanciones se hacen así como que guay. Pero ahora no solo la regaron. Hay una tentativa de homicidio como quizá la debió haber habido aquí hace unos meses cuando golpearon a una mujer. Como lo dijimos aquí y los peñascos que aventaron. Aquí, a los que agarraron sí estuvieron dos, tres meses en el tanque. Cuando menos. Sí, pero defendidos por abogados carísimos que les mandó el club. Y la porra de rayados aparentemente estaba vetada de los estadios, pero también se amparó con abogados pagados por quién sabe quién. Porque son muy buenos. O sea, no cualquier hijo de vecino te contrata con un collado. No, son caros. No era de oficio el abogado. No, no, no. Mira Beto, me preguntaba Lalo Camarena por DM. Oye, veo que traes el tema ahí tú, en Torreón. Y le explicaba al buen Lalo Camarena, que es una institución en todo esto. Sí, ¿cómo no? Le digo, mira, está muy fácil. La cosa es que dejen de pagar a las barras. Ese es el problema. Que nunca van a aceptar. Del que se rajan en cada momento. O sea, lo niegan. En fin. Mientras ese problema siga, yo no sé qué pasa. Aquí, curiosamente y casualmente, la porra de la común no entró al juego del domingo contra Veracruz. Sí. Y ellos se manifestaron en sus redes sociales diciendo de alguna especie de problema con la directiva, no quiero decir hostigamiento, pero que no les dieron los boletos pretendidos. Sí. Que se les está tratando de diseminar de alguna forma. Yo sé que la directiva no quiere tratos con porras aquí en Santos. Sí, tiene rato. Desde que es nuevo, desde el Estadio Nuevo, ¿no? Dejó de, cortó de tajo. Se les ubica en una zona por cuestiones de seguridad. Claro. Pero, bueno, ahí es un tema también, quién sabe qué pasaría bien. No les dieron el... Yo me acuerdo cuando pusieron butacas, no querían butacas, querían zona especial como con chivas. En fin. Prebendas que aquí no se les dieron. Y que yo felicito porque hoy aquí se viven juegos tranquilos en lugar de que todos sean de alto riesgo, a ver si la porra no se enoja, ¿no? Exacto, exacto. Aquí, afortunadamente, las porras locales se han visto en problemas. En Aguascalientes han dado pena peleándose entre ellas cuando existían las dos porras. Pero, vamos, nada ha llegado al grado de lo que llegó en Monterrey, donde hay alguien en peligro de muerte. Sí, sí, ahora, los puntitos que saca la Liga como soluciones... No. Pues nada más, lo único que destaco es prohibido que la barra visitante vaya... O sea, que de Tigres vaya a Monterrey y que de Monterrey vaya al detestado de Tigres. Pero pueden venir a Torreón, pueden ir a Aguascalientes, pueden ir a Azteca... Hasta la burla. La provocación sigue, manlle. Y eso eso lo dejamos en manos de los directivos de cada plaza. Aquí, ojalá y... Primero, desde los comunicados, tanto de Federación como de Tigres y Rayados que sacaron el mismo domingo... Sí. Eran echándole primero la bronca a los gobiernos. Ah, claro. Ellos nunca son. Sí. Como no ocurrió dentro del estadio para ellos... ¿Te acuerdas de la estupidez de la final que dijeron? No duró más de 20 segundos la bronca. Entonces, por eso no hay suspensión. Y ahora dicen... No, es que fue a quién sabes cuántos kilómetros del estadio. Entonces, no, no es la bronca. No, sí es su bronca. No, por supuesto. Sí es su bronca. Por supuesto. Lo provoca el fútbol. Están uniformados con sus colores. Y que van a impedir las caravanas para evitar los encontronazos. Son porristas pagados por usted, señor Miguel Ángel Garza. Déjese de hacer pendejo. ¿Eh? No, no, no. Ya basta. Ya basta. Y Duilo y David nos sale ayer. También entrevistado ahí en el BBVA. Nosotros tenemos, por supuesto, identificado a todos nuestros abonados. No me digas, Will. ¿Tú crees que somos imbéciles? Pues ni modo que no fotografieses a tu abonado. Que se meta a quien quiera. Una cosa es ser abonado. No somos idiotas. Una cosa es ser abonado y otra es ser barrista. No se caliente, señor. No, no, no. Es que insultan a la inteligencia, señor. No, sí. Totalmente de acuerdo contigo. O sea, por favor. Y aparte Miguel Ángel Garza empieza a hacer una estufa y el son de una entrevista muy agresiva. Y cuando están realmente preguntó en su punto álgido, Heriberto Murrieta, el joven Murrieta. No voy a decir, ahí lo voy a dejar. ¿Y tú qué? O sea, le cambia el tema. ¿Y tú qué es la selección? ¿Y tú qué es la selección? O sea, seguimos protegiendo desde la capital también ese tema. No le queremos entrar. Nomás aquí no hemos entrado. Hablamos de... Sí es cierto que el gobierno en sus diferentes niveles, municipal, estatal y federal, tiene que actuar. Sí, como tiene que actuar ante la violencia en cualquier lado. Como derecho ciudadano, uno no debería sufrir ese tipo de agresiones, mucho menos por portar una camiseta. Pero, como te dice el general Naranjo, perdón, Beto, que acabó con la violencia en Colombia, bueno, que la controló. Dice que ir a las causas, no nada más a los que tiran los madrazos. Entonces, ok, por esta vez, al greñudo, si fue él, el del Facebook de Monterrey, al bote. No por desmanes, sino por tentativa de homicidio. Por supuesto. Y número dos, las causas. A ver, ¿qué está provocando esto? Pues que los dos clubes financian sus barras porque, como quisieron inventar hace 10, 15 años, que son los más grandes de México y no tienen trofeitos que los avalen, entonces vamos a ser grandes con nuestra afición. Entonces, fanatizas a millones de tarados a decir, es que ahora mira, mira, incomparable. Mira, la gorri. Ladrón es de cerebro, mira, somos un chingo, vamos a San Luis y llenamos el estadio, vamos a Torreón y les invadimos. Por eso, señores, esto es fútbol. Sí, señor. Esto no es de gente y no es de aficiones y no es de... Ladrón de mi cerebro. Sí, Beto, pero... La porra. Ladrón de mi cerebro. Desde ahí va 18. Pues desde ahí se... Irarragorri lo dijo una vez muy bien. Es la forma fácil de hacerse popular. Claro. No es la correcta. No. ¿No? No, no, no. La correcta para la grandeza que persiguen es trofeos. Tigres lo ha logrado últimamente también en el Deportivo, pero lamentablemente ya no pueden, porque yo empiezo a pensar, Beto, que ya quieren acabar con eso, ya no pueden. Ya está. Ya las barras les exigen, fíjate, que les consultan de fichajes. O sea, ¿quién va a venir? Guido Pizarro volvió. ¿Tú sabes esa, no? Sí. Que le pidió la barra Tigres. Esta última playera de Tigres, por lo menos, está documentada en un programa de Monterrey que se les enseña a los barristas primero. Mira, este es el diseño. O sea, ¿cómo permites que se metan hasta tu oficina ya? Ya, dale. Chamba, mejor, ponlo ahí en marketing. Me decía un amigo regio, ya es que yo tengo familia allá, me decía, mira, manje, Herbiti y Nery Cardoso duraron tanto enrayados porque sus hermanos eran líderes barristas. ¿Te acuerdas de Chamagol? Era de los que les inventaron ahí a los ladrones del cerebro. ¿Te acuerdas de Chamagol? Sí, señor. Pagaba la porra de Tigres para que presionaran al entrenador para meterlo. Ahí está. Entonces, cuando los metes a la oficina porque de entrada te ayudan en impulso, en ayuda, en promoción, en llenar el estadio, ya, después no te los puedes quitar. Y eso es en la vida misma. Si tú, ahorita se te ocurre, Beto, salir y todos los días darle 100 pesos a un homeless que esté afuera, ya lo valiste, madre. Y aparte, ese mismo homeless va a ir a tu casa a matarte cuando no te lo des. Es la verdad. Ya me aventó una historia muy tétrica. Es que así es la vida. Tú mantén a un inútil y ahí se acabó. No le digas si al productor, chingado. No, fue pensando en el coartel. No, tienes toda la razón. No deberíamos estarnos riendo de estos temas. Son temas muy serios, pero bueno. En nuestro programa así es. Buena cara. Sí, porque si no, terminamos llorando, ¿no? ¿Qué se hizo en Inglaterra hace 20 años, man? A la fregada todos. Les quitaron pasaporte. Los metieron al bote a los que tenían delitos pendientes. No podemos volar un estadio. Se les prohibió el acceso a los estadios identificados de por vida. Sí. Se borraron todas las porras. Los movimientos hooligans prácticamente acabaron en las cárceles. Sí. Y ellos están resurgiendo en Turquía y en Francia. Y eso venía desde el gobierno federal. Ellos están resurgiendo en Turquía y en Francia. Sí, señor. Los del PSG están muy pesados. No se diga a vesictas, en fin. Sí, señor. Porque siempre, pues eso llama. El dinero fácil siempre llama a cualquiera, hombre. Ven a Argentina, no pueden. No, en Argentina ya está. El presidente independiente, que quiso acabar con la barra independiente, tuvo atentados contra su vida. Sí, no jugadores. Han salido. Es la misma receta argentina. El anuncio de Davino que ayer vi es exactamente lo que anunciaron hace 11 años en Argentina. Se acaban las barras visitantes en los estadios y se acaban las caravanas. No, hombre, voy a chingastele. ¿Qué sigue? ¿La venta de cerveza? ¿No vas a poder tomarte una cerveza en el estadio? Se siguen aspirinitas que ni siquiera son aspirinas porque no ayudan en nada. Si no se va el problema, como dices, a su causa, la raíz. Sí. Eso va a crecer y va a brincar de Monterrey a muchas otras plazas. ¿Qué opinas de Zancadilla Norte? La verdad, y lo voy a decir sin cebollazo. ¿Alguien realmente influencer hablando de deportes en la laguna y en el país? No, Zancadilla yo no. ¿Usted qué opina? ¿Yo qué opino de Zancadilla? Usted tuitea un pinche loncher y 300 favoritos. Es que se le antoja a la gente, señor. ¿Qué culpa tengo? A mí me dan dos, si bien me va. No, no, no. Hay que... Zancadilla y varios medios de comunicación regional, nada más él. De alguna manera son responsables y lo admiten en el mismo comunicado en el que dicen que le van a bajar de tono a las declaraciones en medios de comunicación. Pero fíjate qué cosa. Algo absurdo. Algo absurdo. Aceptan que sí, la neta sí estamos exagerando. Algo implícito. Híjole, cari. Varias cosas de Zancadilla. Número uno, me llama la atención que le tira más a rayados que a Tigres. Tigres de alguna manera lo controla, no sé cómo. Pues, for the money, ¿no? Dicen los gringos. No sé. Ok, ahora, una cosa es el Zancadilla que escribe la columna porque son varios reporteros y otro es el personaje que está en Twitter. Que lo han sacado ahí, ¿no? Ajá. Que ahí es donde ha crecido mucho este Zancadilla. Que incluso es rayado, pero le tira más a rayados. Es que está raro el asunto. Miguel Arispe se llama. Algo así. Es el editor de la sección de Deportes del Norte, que es un gran periodista en lo suyo, ¿eh? No, no, es que aquí hemos dicho, cuando hemos criticado los intentos de chavos de aquí que querés hacer una página tipo Zancadilla, les hemos dicho, a ver, la Zancadilla ha funcionado porque, no es que nos guste lo que hagan, pero los que conforman los equipos Zancadilla, tanto en Guadalajara como en Monterrey, son gente que sabe de fútbol, sabe de medios, sabe de redes sociales. Sí, señor. Tienen mucha idea. Sí, señor. Por eso, sabe de cómo hacer daño también. Hace, qué será, 15 años, los dos equipos, Monterrey, Rayado y Tigres, tuvieron una gran idea de hacer crecer a sus equipos. Sí. Y utilizaron medios de comunicación regios, en una especie de acuerdo implícito, para crecer y hacer crecer la rivalidad porque eso iba a tener más dinero a todos lados. Y porque eso los iba a dar más proyección fuera de Monterrey. Es una gran idea. Una gran idea. Funcionó a la perfección. El tema es que ya la brincamos. Y los medios que jugaron para hacerlo, ¿no? Sí, sí, sí. Y que se salió de control. Eso del fomentar porras, acaba en esto, Mañé. En un tipo, un pobre tipo, le pido palomo, que por portar una playera, que tampoco es muy inocente, ok, no, porque también aventó pedradas, pues sí, se tenía que defender el pobre güey. Ahora, insisto. Es que dicen, Mañé. Vamos al hecho en particular. Dicen, él también tiró pedradas. Pues ves venir a 20 cabrones que te están tirando pedradas. Te volteas y tiras, pues si ya traigo pistola, tira balazos. Pero te, insisto, ahí te vas al hecho en particular. Eso es que se investigue. Y si Palomo también quiso matar a alguien también. Pues en su momento lo pagarán. Cuando se aliviane, lo pague. Ojalá y se aliviane. Primero que se aliviane. Número uno. Pero número dos. La causa. Pues ahí está. Lo que acabas de decir. Hacer esto, un negocio lucrativo. Terminar. Yo me acuerdo hace 20 años. Era la burla de la oficina de Monterrey porque se llevaban bien. ¿Te acuerdas? Sí. Abrazaditos. Ja, ja, ja. Bueno. En el 94, Santos fue y les invadió el volcán. Sí, ¿te acuerdas? Les llenó el volcán. Sí faltaba un discurso de pasión que con el descenso de Tigres despertó. Ahí despierta una pasión regia que dice, a ver, a ver, a ver. Vamos a salirnos de nuestro mundito. Tú tienes un campeonato, yo dos. No somos nada. Y de ahí empieza algo que deportivamente lo admiro e insisto. El que quiera cerrar los ojos y decir, eh, guiñac. Porque sinceramente hay compañeros y amigos que quieren seguir sobajando. También el fútbol regio en lo deportivo no tiene nada que eso bajar. No. Un gran estadio como el BBVA. Hoy los dos regios y Santos son los más ganadores de la década. Totalmente. Totalmente. O sea, eso es un hecho. Pero fíjate cómo lo hace Santos, no es porque estemos aquí. Y cómo, lamentablemente, lo han hecho allá de la mano de quererse aparte, gritarlo. Y somos grandes. A ver, no son grandes. Y no porque tengan una gran porra y vayan a Toronto. Y vayan a, ah, en Argentina cómo les pusieron una hasta aquí y luego, luego. Pero bueno. Ojalá se recupere. No van a parar los problemas mientras sigan financiando. No, por supuesto que no. Las barras. Así de sencillo. Y así es el problema. Y ahí se tiene que decir en los medios. Este es nuestro chiringuito, como dice Pedrerol. Sí. Y aquí lo decimos, ¿no? No tenemos otra manera. Ojalá y la veo difícil porque no veo la actitud de nadie por entrarle al tema de fondo. Al revés. De taparlo. Ajá. Y de simular. Sí. Que es el gran problema nacional. Y no me voy a meter ahorita en temas de política porque acabamos en dos horas. La simulación en México es lo que mata al país en muchas cosas. Simulamos que legislamos, simulamos que trabajamos, simulamos que pavimentamos las calles. Simulan que nos pagan. Simulan que... Eso es lo peor. Pero así es. Es sencillo, ¿no? En fin. Santos. ¿Cambiamos? Owe. Cambiamos. Bueno, vamos a 4D, ¿no? Sí, señor. Vaya la casa muestra nueva, encerrada golondrinas, sector viñedos. En viñedos. Ustedes espectaculares casas, modelo premier, inteligentes. Estás así en el antro y se prenden las luces. Se apagan. Paneles solares. ¿Ves si está entrando algún extraño? Es que veo... Escucho en radio. Le ofrecemos televisión por cable, ¿no? Bueno, 4D le ofrece ese... Ah, televisión por cable, ¿qué? Veo el video que le vamos a poner después. Vamos a revisar. En el corte y regresamos. Forma parte de la familia 4D. Conoce Puerto Cielo. Un nuevo desarrollo de 4D ubicado en sector viñedos en Torreón. Pensado en la comodidad y seguridad de tu familia. Además de nuevos beneficios y amenidades para ti como... Alberca, gimnasio, ludoteca, cancha de fútbol, vitapista y más. Siente tu espacio con 4D. Regresamos, pues, de la visita rápida a 4D. No, no, no. El tema lo amerita, señor. No es para menos. Sí, vean. Santos 1, Veracruz 1. Feo juego. Debió haber sido Veracruz 3, Santos 1. La verdad que sí. Sí, es muy fácil y obviamente porque es cierto que la ausencia del gallo provocó un hueco ahí que Veracruz lo aprovecha muy bien. Sí, pero tampoco tanto, ¿eh? Es a lo que voy. Creo que Santos batalla con equipos habilidosos y Juvenal Olmos, por más que se burlen de él, que no tiene trabajo hace 15 años, que es válido porque sí es cierto que no tiene mucho tiempo sin trabajar. Jugón Irapuato. Se metió a puro jugón, como dicen los españoles. Sí, sí, sí. Y no la veía el Santos, ¿eh? Sí, señor. Doria y Nervo batallando, pero feo, ¿eh? No, y a tajadones de Jonathan Orozco. Sí, esto de que Veracruz era un plan, y se comentó mucho entre semanas, no lo vengo a decir a Toro Pasado. Sí, señor. Contra Cruz Azul, Veracruz, fue goleado, pero después de que cae el primer gol, que por cierto no lo vio contar, se derrumbó Veracruz. Estaban jugando muy bien a la máquina. Después contra Toluca. Y como jugó aquí Veracruz, pésima la cancha de la Azteca, entonces les afectó. Contra Toluca, también se estaba jugando muy bien, y también un error arbitral les vino a dar al traste con el partido. Ya venía mostrando este equipo de Veracruz. ¿Suele hacerle partidos a Santos? Sí, suele hacerle buenos partidos a Santos. Esa es otra cosa extraña. Pero se plantó aquí, contra lo que podríamos pensar en cerrarse, no. A buscar la pelota, a darle jugada, a habilidad, y pum, pum, pum. Tuvo, ¿qué te gusta Veracruz? ¿Cinco claras de gol? En el primer tiempo, tres cuando menos. En el segundo, otras tres. En el segundo, otras tres. Contando el golazo de Menéndez, el polaco. Del polaco, sí. La cosecha de puntos no ha sido buena comparación de lo que pudiera tener Santos. No es mala, obviamente. Te tiene ahí. Andan más o menos igual que el turno pasado. Pero te descuidas uno o dos fechas y te vas a salir de zona de liguilla. Sobre todo porque los reyes aumentados están abajo, ¿no? El juego que viene, señor. Si se pierde Necaxa, se puede salir de zona de liguilla. Necaxa, se le va a promover a Santos, fíjate. Mejor local del torneo. Pero va y te ataca. Eso sí. Eso sí. Entonces eso le va a generar espacios a Santos. Que Santos utilice a Jonathan Rodríguez en su velocidad. El buen trazo de Osvaldito. Que Brian Lozano corre por toda la cancha. Y que últimamente a Santos le ha ido bien en ese estadio. Ha hecho buenos partidos. Gallito ya estará para... Ya está Gallito. Está el equipo completo, salvo Jonathan Orozco. Cetre. Cetre está ahí. Ha jugado en la sub-20. Está entrenando. Es cuestión de ritmo y de que Chava decida meterlo. Tengo una gran preocupación, señor. Dígame. Ayrton Preciado va para abajo. ¿Qué será? ¿Adaptación? ¿Compramos lo que no habíamos visto bien? No, cartel trae. Me incluyo. Seleccionado ecuatoriano. Por eso yo lo que sabía. De buenas hechuras. Que no puedo decirme un seguidor de Ayrton Preciado. Dije, esto es un buen jugador. Yo creo que se generó una expectativa muy alta sobre él. Comparándolo con Chucho. No es Chucho. Está lejos de Chucho Benítez. Sí. Pero lo que es cierto es que empezó muy bien y ha venido desapareciendo. Eso. Encaraba, la buscaba, la pedía, la intentaba. Ahora hasta se esconde. Eso. Sí. Eso es lo que preocupa. A mí me preocupa. ¿Y tú qué harías? ¿Lo seguirías? Tiene que jugar, manje. Sí. Sí, sí. No puedes mandar... Cuando menos un juego más. Y si no, ahí está C3 y ahí está Deiner Quiñones. Porque ya había iniciado y para atrás los filtros. Sí, sí, sí. Jonathan Orozco no va a llegar al sábado. Casi un hecho. No lo aseguro al 100. Pierna. Pierna. De hecho, despejaba con la pierna sur del juego contra Veracruz. Ah, ok, ok. Ya traía ahí el golpecito muscular. Llama mucho la atención que ha habido un lesionado por semana en las últimas cuatro juegos. Sí. Furch, Osvaldo, ahora... ¿Quién fue el pasado? Osvaldo. El Gallito. El Gallito. Y ahora el portero. Sí, ojalá y eso se vaya componiendo. Santos, digo, se vio mal contra Veracruz, pero no veo yo un gran problema todavía. Está en el punto en el que o se mete o se empieza a ir para abajo. ¿Cómo ves tú, Chava Reyes? ¿La gente se empieza a meter con él? Yo lo veo bien. ¿No le gusta que se tarden los cambios? Sí, se tardan las decisiones, estoy de acuerdo. Hay algunos cambios que no se le entienden hasta que él te da la explicación, como siempre. Obviamente viene algo lógico detrás porque todo entrenador sabe que hay detrás de cada jugador suyo. Sí. Pero sí, también siento que le falta arriesgar un poquito, ¿no? Sí, sí, sí. Yo también creo, fíjate, que con lo que pensaba arriesgar, que era iniciar con Ayrton, meter a Deiner quizá un poquito más temprano. No ve a esos dos morenazos listos. Es que no está. Siento, es que está. Eso es lo que dice Chava. Híjole, es que. Y es lo que le falta al equipo para dar el paso. Hoy con Isihara, espero lo que me tiene que dar Brian Lozano, que por cierto habló ahorita. ¿Qué dijo Brian Lozano? Pues que reconoce que falta nivel, que falta techo. ¿No me mandó abono? ¿Bono el de YouTube? No, no, ni un abono de lo que me debe, no me va. Ah, no, ¿qué le vendió? Oiga. No, para nada, para nada. Pues bueno, el punto clave, estoy contigo. Se pierden dos, se ganan dos y vas para allá o vas para acá. Está muy apretado el torneo. Está muy apretado. Muy apretado. Con baja producción, eso hay que decirlo. Se fue Cruz Azul, América y como que lo quiso alcanzar, pero estás hablando de un 50% de reproductividad. Cruz Azul está a dos puntos de calificar. Sí, ya tiene 23 puntos. Al número mágico es 25. Ya tiene 23 puntos. Santos de Juega, la gran oportunidad es estar en 20 puntos. Sí, hombre. Ahí ya estás prácticamente del otro lado. Ah, ya, ya faltando tres juegos en casa. Incluso así, eh. Incluso así, es muy difícil que con 18 puntos en la fecha 10, encarando... Si viene una mala racha, que ojalá y no, tocó madera, todo se derrumba. Estás que a 7 puntos. Te queda... Por cierto, viene rayados en un mes. Viene rayados, a ver si viene porra. Sí, porque te queda Necaxa. Aquí en casa te queda rayados, te queda América, cerrando. Y algunos otros. No lo voy a matar ahorita con el calendario. Sí, no, no, no. No lo estamos dominando, pero... Pachuca. Pachuca también viene. Creo. Sí. No, ya jugamos contra Pachuca. ¿Portoluca? No me acuerdo. Me hice bolas. Le dije. ¿Para qué hablo? No me acuerdo de lo que hice ayer, moña. No, pues ni yo. Pero bueno. Por conveniencia, no por... ¿Qué nos falta? ¿Selección Nacional? Pues que... Bueno, que no va. El señor Guiñac le puso ahí un favorito en su tweet. Sí. No sé siquiera hablar un minuto de ese tema. ¿Del tema de las bajas pasiones? De todo esto de Cruz Azul. Es una nota falsa para entrar, ¿eh? No eran ellos, ¿verdad? No, el video no son ellos. Las fotos sí. Sí. Los videos no. Pero... Los videos así cachondos no eran ellos. De entrada, número uno. ¿Qué nos importa? Sí. ¿Qué nos importa la preferencia sexual de quien sea? Dijo Don Rubén, el Callejón de los Milagros, muy mi fundillo. ¿Se acuerdan? Y así se debe de pensar. ¿Qué le afecta, hombre? Sí, sí, sí. ¿Qué le afecta a quien anda ahí? Ahora, si en Cruz Azul los castigaron por eso, bueno, ya será cuestión de ellos, de demandar ante la Profeco, como diría Sergio Mayer. Este, es tema de ellos, man, ye. Claro, claro, claro. Así como Ramón y Ringo. Exacto, el amaciato que tienen. Ya vino, por ellos vino, pero la Semarnap. Greenpeace. Fíjese, señor. Van a Caxa, viene Atlas. Van a Pachuca, viene Rayados. Van a Querétaro. Van a Pachuca. Pues a Catecas. Viene América y se cierran Pumas. Cierran Pumas. Equipos de Liguilla, los últimos dos. Sí, ahí está todo el calendario del Santos. Bueno, sí, yo estoy contigo. Cada quien su vida, cada quien su preferencia sexual, no se metan con... Y lo hablo ya en general. Vámonos quitando tabús porque... Que ahí viene la cuarta transformación. Que a legalizar la marihuana. Y todavía andan aquí... Hay un tuitero ahí, loco, que siempre le tira a Jonathan porque está tatuado. Nomás uno. Bueno, varios, pero me ha tocado un RT de un señor ahí, medio loco. ¿Qué tiene que estar tatuado? Pues es lo que yo digo. No roban más los de cuello blanco al que usted le rayó la madre. Esos son los dos que hay que perseguir. Esos son los peligrosos, exactamente. Pues bueno, a lo que voy a ver es que nos falta como sociedad superar muchos tabús, ¿no? Sí, señor. De entrada, hombre, todavía ves a alguien así bien corto y dices... Hombre, eres bien borracho. Borracho, ¿todo te afecta que alguien sea un borracho? Bueno. Mientras no afecte a los demás, como dijo Bomberito Juárez. Sí, y como decía por ahí, mientras no te pidas para mis coaguamas, déjame en paz. Exacto. Ahora lo de Tuca, que ya dijo que no a la Selección Nacional. Lo cierto es que es dinero, señor. Cinco millones de dólares la liquidación del contrato que tiene Ricardo Ferretti con Tigres. Nadie los quiere pagar, ni Tigres ni Federación. Y menos Tuca. Eso sí es. Y menos Tuca. ¿Por qué? Él está en todo su derecho de decir liquídenme y entonces negocio otro contrato. No, negocio con la Federación otro. Sí, sí, sí. Que sería lo normal. Y que le iría muy bien a Tuca, ¿no? Debe caer liquidación. Cinco millones de dólares, así nomás. La selección de las que mejor pagan el mundo. Yo no entiendo por qué anda de malas el Tuca. Si voltea a ver el saldo de su cuenta bancaria y se dé, pero... Y aparte va en Ferraria, se va a checar. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué estar de malas, cabrón? No, bueno. Bueno, así es. Pero esa vez... Y con ese problema sale realmente que convendrá Tuca a la Selección. Alguien tan anacrónico, tan muy de sus pensamientos raros. Van Gaal les dijo que no hace tiempo, ya hace unos meses, por la edad. Dijo, yo ya no me siento con fuerza a llevar otro proceso de cuatro años. ¿Qué es más joven que el Tuca? Pensando. Yo... ¿Tata? No, su amigo Elmer Polanco, que como latina una, tira humo por otro lado. Dice que Tata Martino está arreglado. Fíjate que Varsky dice que no. Que no. Varsky Sport dice que todavía no. Dijo que todavía... Y parece que el Atlanta ya le puso otra lanita para tratar de amarrarlo. No va a estar fácil la negociación. Y uno desprecia al MLS porque dice... Eh, el Atlanta, ¿qué? Traen un proyecto, güey. Pero, bárbaro, güey. Y es un técnico de buen currículum, es inaguro. Llevaron un chavo argentino barco que iba para Europa, independiente. No, lo queremos acá. Y le están pagando como si estuviera jugando en Europa. Sí, señor. En fin, es un proyecto en serio que no es fácil dejar porque... Dice el Tata Martino, ya le habló a Osorio. Pero, oye, güey, ¿cómo ves? Osorio elijo. No te muevas de Atlanta. No vengas a este manicomio. Ya en Paraguay ya eligieron su soquete. ¿Viste? No. Es que con... ¿Quién chilo verde? No, un periodista, no recuerdo el nombre, en televisión. Le dio mucho coraje. Dice, firmó hace un mes y no se ha parado en una cancha de Paraguay. Está viendo el Independiente contra Cali. Ahí está en el estadio el soquete. Así le dijo. Soquete, ja. Oh, pobre de mi profesorio. Es que no es simpático. Y todavía no se para en Paraguay. Es que no es simpático. No, es un gran entrenador, ¿eh? Es un gran entrenador. Y dicen que es una gran persona también. Su compañera, Mariana Zacarias, es una gran persona. Bueno, ella lo conocerá mejor. Supongo. No lo voy a hacer al TV Novelas. Estamos criticando eso de Cauterucho y ahí voy yo. Ahí va. De Cauterucho sola, bueno. ¿Qué más, señor? No, pues nada más, señor. Pronóstico. Pronóstico. Santos en el Victoria, sábado. En Pache. ¿Qué horario es? Porque andan bien locos. Creo que es a las 9, ¿no? Sí, sábado a las 9. No me acuerdo si va abierto o... Yo lo vi anunciando en TDN, no sé si va ya por abierta. Ok. Vámonos. Me hablan los cobradores, señor. ¿Cómo va? Uno a uno. Uno a uno. Híjole. Dos, dos. Gracias por su atención. Gracias al señor productor Ramón. Sí. Y todo su cuerpo de trabajo, que no es poca cosa. Amén. Gracias.